Ya van muchos aumentos que sufrimos del lado del gobierno de la provincia. El año pasado, acordate la gran movida que hubo, ese sí que fue un impuestazo en forma porque se modificó el impuesto inmobiliario rural hasta gente que se le multiplicó por 10 o una cosa por el estilo. Después sobre eso vino el complementario que cuitificaba, digamos, hacía de productores que a lo mejor tenían 2 o 3 parcelas ricos, entre comillas, a los cuales se les aplicaba una alícuota mayor y un impuesto complementario, eso está en vigencia hoy. Bueno, esta suba del 18% viene a agregarse todavía sobre eso y sobre todo una gran masa impositiva que paga, particularmente esto va para todo el mundo, pero el sector rural está pagando impuestos altísimos, digamos, ya casi expropiatorios de cualquier explotación, paga arriba de lo que produce, paga, qué sé yo, la mitad de la plata o más se va a impuestos. Entonces, bueno, esto lo vemos como una agresión más y fundamentalmente no vemos que haya una gestión capaz de encauzar eso, digamos, siempre se vienen haciendo impuestos y vos no ves una mejora en la situación general de la gestión provincial. Seguimos viendo que tenemos problemas en la logística educacional, tenemos problemas en las rutas, toda la parte de acá que nos rodea es escandaloso el estado de las rutas, tenemos falta de recursos en la seguridad, en los móviles, en el personal, digamos, los impuestazos siguen y sin embargo vos no ves una gestión. Más vale a lo mejor ves publicidad en la playa, ahora no nos sorprendamos que dentro de un par de meses tengamos publicidad de la provincia de la playa, con artistas y todo eso. Entonces la verdad que es seguir poniendo plata a una gestión mala, que es incapaz de resolver los problemas. Y además lo que te molesta mucho es esto, esto que ya no nos debería sorprender, que antes de las elecciones no se habla de nada. Terminadas las elecciones, viene el impuestazo y lo tratamos de votar rápido antes de que haya cambio de autoridades legislativas. Se hablan de distintas reuniones por parte de las distintas entidades del sector. ¿Cómo van a actuar a partir del conocimiento de esta intención de aumentar este 18%? Bueno, se hablan de varias líneas de acción, todavía no hay nada concretado. Esto puede incluir desde movilizaciones hasta movilizaciones públicas, o también las entidades se están moviendo tratando de contactar a todos los que tienen alguna posibilidad de definir esto, los legisladores hablamos fundamentalmente, y ese es el trabajo que se está haciendo hoy en día mayormente. Y bueno, seguramente llegado el caso y siendo necesario el apoyo masivo del sector rural, bueno, se harán movilizaciones seguramente.